Bienvenidos otra vez al canal de Gaudium Vita. Yo soy Ainania y hoy vamos a hacer un mini tutorial introductorio de cómo funciona la rueda de yoga, la Dharma Yoga Wheel. Primero vamos a aprender un poco cómo funciona, cómo rueda, si nos sentimos cómodos o no, si se tambalea mucho. En una posición cómoda con las piernas cruzadas, la posicionamos detrás de la espalda y sin miedo las manos agarran la rueda, los pies en el suelo y vamos rodando poco a poco, despertando la espalda y sobre todo perdiendo el miedo. Poco a poco, no os asustéis si cruje la espalda, eso es bueno, estamos estirando, elongando toda la columna. Podemos entrelazar los dedos, girar las manos y atrás, extender más la espalda. Podemos incluso con las manos tocar el suelo, si nos atrevimos podemos estirar las piernas, buscando el equilibrio y dejando la cabeza hacia atrás. Inhalamos, inhalamos, exhalamos, inhalamos y exhalamos volviendo. Voy a hacer fuerza desde mis piernas para volver cabeza arriba y me siento en la esterilla. Muy bien. Ahora lo que podemos probar es poner la rueda un poco más arriba, no en la baja espalda, sino arriba. Si tenemos el pelo largo, vigilamos, nos hacemos una coleta y hacemos lo mismo. Desde la planta de los pies sale la fuerza y abrimos atrás. Y volvemos. Podemos llegar con la rueda más lejos, hacia las cervicales y ahora hacia las lumbares. Hacemos lo mismo, extendemos las manos y exhalamos, volvemos. Lo que ahora podemos intentar es muy poco a poco subir el aro hacia arriba y con las manos coger el aro. Ahora, si estamos empezando el día, esto va a ser más difícil, por la tarde va a ser un poco más fácil, porque ya tenemos el cuerpo en movimiento y más estirado. Estiramos, giramos hombros hacia atrás, abriendo pecho y nos agarramos de la rueda. Aquí puede ser que ya sientas tensión. Pues nada, te quedas aquí con los pies, abres un poco jugando y para ti ya va a ser un avance en tu práctica. Si te ves capaz y tu cuerpo te lo pide, además de estar en tu práctica los backbends, pues hacemos más fuerza y tiramos hacia atrás. Sobre todo, hombros liberados de tensión. La cabeza puede tocar el aro. Usamos la respiración para controlar cada movimiento. Y podemos intentar estirar totalmente las piernas. Y si podemos, tocamos con los codos en el suelo. Respiramos la postura. Y volvemos. Ahora podemos hacer una flexión. Cabeza arriba. Piernas estiradas. Voy a cambiar de un micro. De lado, muy bien. Y es en flex hacia nosotros. Inspiramos, pecho arriba, brazos arriba. Y exhalamos. General flexión. Desde la cadera. Hacia adelante. Lo más importante. En Pashimottanasana. No es tocar con la cabeza ahí. Redondeando la espalda. Sino es elongar la espalda. Y flexionar desde la cadera. Y inspiramos. Y exhalamos. Muy bien. Otra vez. Muy bien. Siempre que vamos a usar la rueda. Vamos a hacer también después alguna contrapostura. Es decir, estamos todo el rato extendiendo la espalda hacia atrás. Ahora lo que voy a hacer es una flexión hacia adelante. Para tratar bien y cuidar de nuestra espalda. Y así también tener el equilibrio en nuestras posturas. Voy a explicaros un truco para volver de esta postura que hemos realizado con los codos en el suelo. Y si nos encontramos en un momento de estrés. De que hemos abierto demasiado el pecho. Y no podemos volver. Vamos a realizarlo así. Tenemos la rueda hacia arriba. Abro pecho. Joco la rueda. Con la planta de los pies medio. Hacer la extensión. Y vamos hacia atrás. Y ahora aquí. Uy, socorro. No puedo salir. No pasa nada. Con una mano cojo fuerte la rueda. Y con la otra. Pongo la mano en el suelo. Ahora la otra. Como si estuviera haciendo una preparación de la postura de la rueda. Y tiro mano al suelo. Y ya está. Con las manos me ha ayudado a venir hacia adelante. La rueda debe servir para ayudarnos a hacer estas extensiones. No debe darnos miedo. Sino que es un instrumento que nos va a ayudar. Así que vamos a jugar con él. No vamos a hacer posturas muy intensas al principio. Lo que sí que podemos realizar es, como he dicho, ir jugando con la rueda. Desde aquí, una vez yo ya me he familiarizado, voy abajo e incluso puedo tocar con las verticales y el cuerpo y la cabeza en el suelo. Estoy bien agarrada a la rueda. Subo una pierna, subo la otra, trabajo los abdominales y arriba. Como si realizara la postura de la rueda. Desde aquí podríamos realizar la postura de la rueda. Agarrada. Agarrada. Respirando. Y al volver, rodamos el arro. Volvemos vertebra por vertebra. Y cogemos el arro por delante. Y mirad, ya estoy en la postura de la barca. en la que pueden producir unos movimientos de lado al lado se la dejo en el suelo y ahora quiero realizar una postura hacia delante puedo poner las plantas de los pies juntas encima de la rueda y rodar la rueda hacia nosotros aquí también voy a abrir caderas hacia delante y si cojo las ruedas inspiro alargo la espalda y flexiono hacia delante y ya de aquí pide el tutorial para introducirnos en la dharma y el rovil o en cualquiera de las ruedas que tengáis en casa si queréis algún tutorial en concreto de alguna postura con las ruedas lo tenéis que escribirlo y si os ha gustado el vídeo dadle a like y suscribiros al canal hasta el siguiente vídeo ¡Gracias!